Montalegre. Muchas gracias, señor presidente. De acuerdo con el senador Pinto, y para información y tranquilidad de todos los compañeros, en estos artículos, sólo uno, que es el artículo quinto, tiene una proposición nueva del ponente y una del senador Santiago Valencia, que por supuesto merece ser revisada y se refiere precisamente a la potestad de la Contraloría, la Auditoría y la Función Pública de evaluar la calidad de trabajo de las territoriales. Eso es, digamos, lo que podemos excluir como nuevo. El resto viene con una información que el senador Pinto y los colegas estarán de acuerdo conmigo es menor, a propósito de una precisión sobre la garantía del Estado de la seguridad del Contralor y sus delegados. Es un tema menor, pero que se garantice la seguridad porque son sujetos a muchas amenazas en los grandes procesos que llevan. Pero por lo demás, el bloque del articulado recoge, como usted señala, senador Pinto, y además le agradezco y tomo nota atentísima de su sugerencia que me parece muy juiciosa, a propósito de que esa potestad jurisdiccional tenga algún modelo de juez de garantías o de control de garantías previo. Y le agradezco mucho su voluntad de dejar eso, no sólo como constancia, sino como compromiso de este ponente para incluirlo con su señoría en una redacción adecuada para el siguiente debate. Entonces, acogiendo esa precisión que el senador Pinto en buena hora ha hecho y repitiendo y reiterando, presidente, que, como ya expliqué, el eje del articulado es otorgarle a la Contraloría la capacidad de un control preventivo y concomitante que no previo y que permita, además, una vez decidida la ejecución de los proyectos, acompañar a los alcaldes, a los gobernadores, a los ordenadores del gasto en una correcta ejecución para poder mejorar las cifras de eficiencia de los entes de control, que hoy están apenas en el 0,6%. De eso se trata este proyecto. Es un proyecto anticorrupción, positivo, fortalece la Contraloría, la fortalece en su funcionamiento organizacional frente a las territoriales, en su presupuesto, en su dinámica, en su capacidad jurisdiccional y en su capacidad preventiva de ese fenómeno de la corrupción que el país entero está esperando que nosotros legislemos en su favor. Sugeriría, entonces, si el senador Santiago Valencia está de acuerdo, en que excluyamos el artículo quinto y, por supuesto, un par de artículos nuevos que no vienen de Cámara para que procedamos, si su señoría así lo decide, a votar en bloque los artículos que vienen idénticos y no tienen discusión ni proposición y nos concentremos, como está en la ponencia, señor secretario, y dejemos excluido el artículo quinto y los artículos nuevos.